Hola que tal chicos, saludos ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video Les recuerdo que estamos en el canal de Mr. Phillip Plus Si que nada, suscríbete Aquí estamos con el chat por favor Saluden a Youtube Yes, ahí está saludando a la gente del chat como siempre Ya es tradición weón Y nada, el día de hoy es un día especial porque Misa subió video Y tengo muchas cositas que decirles de este video Porque yo estuve en México cuando lo grabó, ok Yo estuve con él, yo fui parte O sea, no dentro del video Pero fui parte de ver como era la creación de este video Así que quiero verlo de verdad Mira, justo me apareció en el inicio de los primeros ¿Por qué? Porque soy el puto fan número uno de este weón Captando criaturas misteriosas perronas, ok Por cierto, el like, el like como siempre hermano Ya sabemos que va a estar buenísimo Durante miles de años nos hemos propuesto revelar los misterios de este universo Pero no ponemos atención a los misterios que hay dentro de nuestro planeta ¿Cómo que no Daniel? Los dragones, los aliens, las hadas, los bomberos Son criaturas que nunca hemos visto antes Pero, ¿serán reales? Hoy resolveremos todas las dudas que envuelven a esas criaturas y a su existencia Gracias a nuestra ardua investigación El científico Missa Sinfonía ha dedicado 47 años de su vida Ah, le quedó bien el efecto al final Ah, eso es una lágrima Para demostrar que tan reales son Miren esta escena, esto tiene que verlo después, man Ah, yo dibujé esa cámara Esa cámara la dibujé yo, weón Esa cavernita la dibujé yo Es un honor, es un honor tremendo Yo estaba ahí como en plan amigo y a la vez fangirliando, hermano, de verdad Bienvenidos a su programa Esa cámara también Misterios misteriosos de los misterios que dan miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Buenas noches, soy Missa, investigador de lo paranormal y entrenador de perros chihuahua En este mundo existen muchas teorías conspirativas que intentan probar la existencia de criaturas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Qué bonito! Bueno, aquí creo que yo estaba al lado viéndolo No lo sé, estaba como acostado ahí en una camita Y podemos ver ya varios detalles Me acuerdo que fue maravilloso poder ayudarlo A hacer esta pizarra, estas dos pizarras Porque él anotaba lo que quisiera, man Imprimió imágenes porque sí Y yo le digo, ¿qué hago? No sé, lo que tú quieras, me dijo, ¿ok? Hice esta antena 5G, hice este spoiler De un video mío de Gartic Phone ¿Ok? Esto es un spoiler de un video de Gartic Phone No quiero empanada Por favor, recuerden esto Esto también, esto de aquí ¿Qué es realmente y por qué Pixar le hizo una película? A esta paloma también la hice yo Que al principio, al principio esto parecía una pinga Literal, esto parecía una pinga Y tuvimos que, a ver, rayarlo un poco Hacerlo un poco de, de ayudado Fue genial Es que me estoy riendo porque me acuerdo de weas, hermano Esto estaba pegado en el refrigerador Y yo se lo traje Pégalo, por favor Lo estuve molestando un montón de veces A él con el tema de no existen temas Porque hay gente en el Discord Que imita a Misa Sinfonía Y obviamente a Misa no le gusta que lo imiten Porque todos lo imitan así Como, como si hablara ¡Ay, wey! Y cuando dice no hay sistema ¡No hay sistema! Lo imitan así Y me hacen cabrón ¡Yo no hablo así, weón! Como, Chaggy, ¿por qué, weón? Entonces, todo el tiempo que yo pasaba por ahí Lo molestaba diciendo ¡No hay sistema! Me decía Filipe Un día de estos Dos minutos me van a gastar Para dar tus pergasos Está enputadísimo Perdón, quiero ver el video, pero... ¿Cuál es solo una mentira? En el pasado he trabajado arduamente Para explicar la existencia de los ovnis La música está genial Y comprobamos que sí existen Obviamente, o sea, mi camarógrafo es un alien Todos los días se cuentan leyendas De criaturas extrañas que nos asustan Hay teorías conspirativas Sobre la existencia de monstruos En nuestra tierra Pero para eso yo hice mi investigación Para investigar las teorías conspirativas De la existencia de estas criaturas Y comprobar si son reales ¿Cómo no tan rápido? Chicos, en este video vamos a explorar la existencia Y las teorías conspirativas En torno a criaturas míticas ¿Acaso son reales? ¿Acaso el gobierno nos está ocultando algo? Hoy lo averiguaremos, chicos Así que pónganse cómodos Y veamos las pruebas Pruebas por robos Yes Oh, let's go Eso quedó súper cool Buena intro Pie grande Sí, de esta mierda trata el video Pie grande El Sasquatch Criatura mitológica que ronda por los bosques Todo el mundo ha visto la imagen De pie grande alguna vez Está por ahí atrás, creo Ahí está Ahí está Esta foto ha sido compartida como Perdón, soy el único de los pies Esta famosa fotografía Es una de las evidencias De que alguna vez existió pie grande Dicen que era una criatura Que estaba en el bosque Que parecía un chango O una persona peluda Y ya Hay gente que cree que solo es una persona disfrazada de gorila Pero yo no lo creo Tengo una tía que se ve exactamente así Y no está disfrazada Este video que supuestamente prueba la existencia de pie grande Tiene más de 50 años Y dicen que es una de las pruebas de que existe pie grande Pero no solo ese video es la única evidencia que tenemos para pensar que existe Hay cientos de personas que dicen haberlo visto antes Y es más, a base de eso es que tengo aquí un adapto Porque vamos a ver unos cuantos testigos de esta bella criatura Vamos a analizar los testimonios de la gente que ha visto pie grande ¡Qué bonito! El video que grabó una niñita en Utah Donde presuntamente aparece Bigfoot O pie grande Jorge Ramírez Montes investigó Adelante Jorge con este chupacabras de por allá Es una persona Claro que sí chicos Que otras criaturas caminan en los pastizales Los granjeros no existen Pie grande Si no lo crees lo entiendo El sonido ¿Quién es este güey? ¡Cazador de pie grande! Se ha dedicado a su vida Le habló al noticiero diciendo Que su profesión era cazador de pie grande Si hay gente cazando pie grande Significa que existe En esta otra fotografía se aprecia lo que parece ser Un venado Y un círculo en el bosque ¿Qué? ¿Acaso todavía no crees en la existencia de pie grande? Veamos esta otra nota de noticiero A ver si te convences viejo Vienen de todas partes En busca de sasquatch O pie grande Dicen que habita las profundidades de los bosques Nuestra gente cree en el sasquatch Nuestra gente cree que él puede transformar su forma en cualquier cosa Puede convertirse en un árbol En una roca En un pájaro En un animal Así es chicos Pie grande puede convertirse en ¿Qué? ¿Pie grande puede transformarse en cualquier cosa? O sea que muy probablemente Pie grande puede hacer esa bicicleta O ese señor Imagínate eso Hola, hola, ojito Sí, debe estar cerca Mi detector de pie grande se está sonando Este es el fenómeno correcto Vamos, veamos Oh, oh, ¿qué es esto que estoy viendo? Los sonidos, ¿qué me debías? Creo que encontré a pie grande Lale, Lulú, soy pie grande Soy como un chango o algo así ¡Piega, verga! ¿Acaso la leyenda es cierta? ¿Eres tú, pie grande? Ah, no No puedo creerlo Pie grande existe, en verdad Yo estoy muy emocionado Qué feo ¿Dónde fue? Y yo sé perfectamente lo que estás pensando Solo ver videos y noticieros hablando de pie grande No confirma su existencia Yo estoy de acuerdo con eso Tenemos que ir y comprobar su existencia Pero no es fácil simplemente ir al bosque y buscar evidencia Y tienes que estar preparado Y por suerte Lo estoy Yes, el señor Oh, shit Qué buena, qué buena Esto tú me la tomo cuenta Fui más allá de México Nice Para dirigirme al bosque que mencionaban en el noticiero Fue el a pie grande aquí Finalmente Llegué Yes Ya tomas onda hace mucho tiempo La busquera empezó desde temprano Estaba decidido a encontrar a ese ministro Seguí huellas y rastros y recolecté información muy importante Es un árbol Está cerca Estamos en el bosque de Yellowstone O como chingado se diga Donde se han encontrado varios avistamientos De pie grande O de Bigfoot Como le llaman allá He hablado con algunos locales Y me han dicho que han tenido Unos cuantos avistamientos Estos últimos días Lo que me hace pensar Que estamos cerca del objetivo Se puede sentir en el aire El olor a patas Así que eso es un buen indicio Creo que eso es lo que me gusta Acompáñame Mira nada más Ve qué espécimen Esta M la hizo pie grande Me voy a morir Me voy a morir Y cuando menos lo esperaba Cuando estaba perdiendo la fe Apareció Lo vi Te juro que lo vi Te juro que lo vi Oh por Dios Ahí está Mira eso Mira eso Miralo Vuelta para allá Vuelta para allá Vuelta para allá ¿Era Buffer? Vuelta para allá No podía creerlo Estaba frente a mí Tan bello y majestuoso Pero Ya lo vi en el tren Tenía que comprobarlo De algún modo Oye güey Tienen los Jordans Vamos a ver Del 14 Lo tenemos chico Los que usan Jordans Generalmente siempre tienen La tremenda pata El chupacabras es un animal Es una criatura Que los conspiranoicos Vamos a seguir viendo Muchas gracias Ok el chupacabras Aquí en esta Lo ayudé a grabar con el Daniel Daniel y yo lo grabamos Ok El chupacabras es un animal Es una criatura Que los conspiranoicos Presumen Que probablemente sea un accidente Dicen que salió de un laboratorio En una mutación Que salió mal Y que los científicos Están en constante búsqueda Para encontrar su experimento fallido Y le pusieron chupacabras Porque le gustaba chupar cabras No sé La cosa es que en los pueblos de México Siempre contaban historias diferentes Sobre el chupacabras E igual que la historia de Pie Grande Era muy normal ver en noticieros Historias sobre el chupacabras Gente que decía que lo había visto Y personas confirmando que existía Por ejemplo vamos a ver otra nota Presumiendo la existencia del chupacabras La extraña muerte de varios animales Tiene envío a una comunidad en El Salvador Hacen creer que el chupacabras ha regresado Aquí en el rancho una vez Yo vi un animal parecido Con un murciégalo grande Así es chicos Los científicos dicen que Lo más parecido a un chupacabras Es un murciégalo Un murciégalo grande Tal y como ¡Hala! ¿Ese click era real güey? Las redes sociales han difundido imágenes como estas Para muchos son exageradas Pero para Adrián Somos Son reales Adrián cuida este rancho Y no duda ni un momento en decir Que vio al mismísimo chupacabras Al mismísimo Majano no solo lo desmiente Pero por si acaso Nunca deja su machete Yo no creo en el chupacabras Pero nada más por si acaso Tengo mi machete que Que bueno que trae un machete Dicen que es como un perro Cuando lo miran el animal Vuela Es lo extraño que dice la gente ¿Vuela? El chupacabras además de que chupacabras vuela Lo tiene todo a la vez Y no solo en las noticias se habla sobre chupacabras El cut es genial Ese cut es genial Cuando van a decir algo Y justo lo cortan La edición es muy genial Lo tienen toda la vez Noticias se habla sobre chupacabras Y YouTube estaba repleto Es una muy genial forma de mutear Sin poner el pii Videos de supuestos Videos reales de chupacabras Es más vamos a buscar uno 7 chupacabras reales captados en cámara Número 7 Tiene lo que No sabes que va a estar bien Este suceso extraño ocurrió en el país de Estados Unidos Entonces mientras filmaban Uno de los jóvenes se encuentra cara a cara Con dicho ser misterioso Que se esconde rápidamente del lugar Es básicamente Dame tu cosita 2 Todos esos videos son viejos Y no se puede percibir la imagen Así que me he propuesto yo mismo A grabar por primera vez En alta resolución Mi propio video del chupacabras Y arriesgaré mi vida Si es necesario para hacerlo Casemos a un chupacabras Yes Ahí estamos Ahí lo acompañé yo Ok De seguro pensaste que era una cabra de verdad Pero no Es el arte del camuflaje viejo Chicos estamos ahora mismo Alguien acaba de gritar Ah cabrón Ahora mismo Estamos en el bosque Donde desaparece el chupacabra Estoy aquí para experimentar Y para arriesgar mi vida viejo Puta barba Vengo a arriesgar mi vida En nombre de la ciencia Me he disfrazado de esta forma solo Para confundir al enemigo Y atraerlo a mi Y así poder capturarlo en cámara chicos Sin duda estamos en el lugar exacto Se dan cuenta No hay cabras ¿Por qué? Porque el chupacabra se las chupó todas ¿De qué otra manera voy a traer al chupacabras? Si no es Con una cabra de verdad como yo ¡Chupacabras! Siento que estás cerca Siento que estás cerca Amo este bosque Mira 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 Aquí estuvo el chupacabras Ve eso El chupacabras fuma de esos Me lo dijo mi abuelo Mi abuelo sabe cosas Soy una cabra montañesa Ahora me encuentro Con la intención de que él venga y me la chupe ¿De qué manera voy a traerla? No solo con mi apariencia Sino con un cebo Les presento a Lucy El cebo Esa cosa era horrible No sé dónde sacó eso Pero tiene dos bocas Tiene una boca aquí Y una boca con labios ahí No sé dónde lo sacó Me lo vendió un señor Que tenía solo un brazo Me dijo que compran esta cosa siempre Para capturar a chupacabras Después de que me lo vendió Se estaba riendo No sé de qué Pero yo confío en él Así que coloquemos este cebo Y veamos si atrae un chupacabra ¿Ese que graba verdad? No Estábamos grabando Daniel y yo Creo que esa es mi cámara Creo que la de más cerca Era la de Daniel Y esta era la mía La más ambiental Acompáñame Esa era mía Esa era mía Ok, ya plantamos el cebo Ahora es cuestión de no distraernos Porque en cualquier momento El chupacabras puede presentarse Ante nosotros Y tenemos que estar pendientes Con las cámaras Así que no hay que distraernos Ni un solo momento Ok Pongan atención ¿Eso es un árbol? Sí es un árbol Está chido Tómame una foto con el árbol ¿Qué fue eso? ¡Oh no, Lucy! ¿Quién te hizo esto? ¡Rápido, un médico! Qué buena decisión Pero Lucy no lo logró Se desinfló antes de llegar al hospital Y descubrieron de la sala de urgencias Para hacerles perder el tiempo Este video es dedicado a Lucy El cebo inflado Seguirán buscando el chupacabras En su honor Es el peor cebo de la vida Es horrible Muy bien, misa El monstruo del lago Ness En Escocia hay un lago Lago Ness Y en 1972 Se tomó una fotografía famosísima La cual dejó cagado a todo mundo Y abrió la posibilidad De que había un monstruo en el Y abrió la posibilidad De que había un monstruo en el Si no sabes de qué imagen estoy hablando Déjame te la enseño ¡Rápido! Impresora ¿Qué pasa, misa? Soy la impresora Sí, puedo hablar Impresora la foto clásica del monstruo del lago Ness En blanco y negro Claro que sí, misa Por supuesto No, no, espera, espera ¿Qué pasa? No tengo tinta color magenta Lo siento Ah, pero no necesitas color O sea, es blanco y negro Que no puedo No tengo tinta color magenta Así es la impresora Que no tengo tinta color magenta Puta, ma Aquí está la famosa imagen, ¿ok? Vean nada más Esta fotografía tiene más de 50 años Y ha sido motivo de muchas investigaciones Hay teorías conspirativas que dicen Que era un monstruo Que el gobierno Quiso ocultar ante nuestros ojos Otros dicen que es un dinosaurio Que no se extinguió Pero la verdad Es mucho más simple No, no lo muestro La ciencia nos ha dicho una respuesta Y vengo aquí a compartírselas, chicos No lo digas Es un pene Es un pene Es un pito Así es Es un Es un pene de ballena El monstruo del agonés Es la foto del pipí De una ballena Así es Chicos Esta imagen Ha sido impresa Millones de veces Hay mercancía Tienen en cuenta Que una persona Que haya ido a Escocia Y haya comprado Un recuerdito del monstruo del agonés Compró un pito Ok, aquí ya no sé nada Duendes También conocidos como gnomos Según la mitología Y los cuentos Son unas criaturas mágicas Que vienen siendo Como unas personas chiquitas Las cuales disfrutan De hacer desmadres Y molestar a la gente Según son como gente pequeña Que tiene poderes Que viven en los bosques Que son muy escurridizos Y que tienen un solo propósito Joder a la gente Según las historias Estas criaturas existen Solo para molestar Básicamente Y es muy normal Que por ejemplo Aquí en México Cuenten muchas historias Sobre duendes Todas mis tías Me han contado historias De que supuestamente Se las apareció duendes En sus casas Estoy seguro Que tu persona Que está viendo este video Tiene una tía Que alguna vez Le contó una historia Sobre que se le apareció Un duende Es más Si tú tienes alguna historia Sobre duendes O que alguna tía Te ha contado Pon la historia Las tías de México Son muy raras Te juro por mi vida Que no la voy a leer Pero estoy seguro Que todos la tienen Y son criaturas Que realmente nunca he entendido ¿Por qué chingados La gente opta Por usar gnomos de jardín Como decoración? ¿Acaso es para que los gnomos Lleguen y digan No, no mames Esta casa está ocupada ¿Por qué chingados Usan eso de decoración? Da miedo Pero una cosa así Es segura Y ha sido comprobada Científicamente Sobre los duendes Y es el hecho De que a nadie Le gustan los duendes ¿Recuerdan los pitufos? ¿A nadie le gustaban Los pitufos? Por los gnomos Y nadie elige esa opción Tanto Tileros y feos Que tiene de divertir Medir 30 centímetros Y eso me mide el peo Además si te parece Un duende Es una mala noticia Para ti Porque significa Que si tú sabes Sobre su existencia Ahora se va a dedicar Su vida a joderse ¿Qué le pasa? Pero bueno No estamos aquí Para hablar de eso Estamos aquí Para hablar Si son reales o no Y la respuesta Puede impresionarte Porque viejo Igual que las demás Creaturas que hemos visto En este video Se ha hablado De su existencia A través de las noticias Y si se dijo En las noticias Obviamente es real Vamos a ver Estos reportajes Y comprobar Si los duendes Son reales o no Veamos Iba caminando Con el celular en la mano Y volteé para arriba Estaba el duende Moviendo los pies Wow Este niño se ve convencido De lo que vio Y dicen que tiene fotografías Del duende Me imagino que deben ser Fotografías claras Y entendibles Aquí las tres fotografías Que alcanzó a tomar En un brazo del árbol Que ver Que ver Salió para afuera Ya no más Así La tercera es cuando Dicen que el duende Corría El duende Niño ¿Estás seguro De que viste un duende Y no a Super Mario Bros? Salió corriendo No más iba Es cierto Corriendo Como cámara lenta Si yo era tú Y el loco No lo hubieras visto No hombre yo Ay no Dios Ay no En nombre del padre Del hijo de Espiri González Amén Así es Esto sale en las noticias Vamos a ver otro ejemplo El pasado jueves Algunos desprevenidos Escucharon un aullido Que salió de las ruinas Del Roxy Un obrero contratado Para demorar la residencia Que según los crédulos Fue la morada De un duende Todavía aterrado Y con risa nerviosa Verano recordó El impactante encuentro ¿Qué? Bien Bueno ¿Vieron eso? Es un duende de verdad Ponme la cámara lenta Y ponle un circulito rojo Todos en el pueblo Se enteraron Que ya cayó Que parece falso No lo sabes Si man Y que apenas Completo Me llegó un señor Por fin Me liberaste ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué le pasa a los niños? Eso dijo el duende Palabras del duende Luego se supo Que el duende Había sido retenido Y llevado a medicina legal En Bogotá ¿Qué? ¿Llevaron al duende Al hospital? Oh El profesor Carlos Julio Dice que todo es posible Porque se han conocido Fugas de otros espíritus Oh, un duende Esta mirada Tiene una nariz Muy grande Ok, esta es mucha gente Que dice haber visto al duende Oh, tienen fotografías Del duende Vamos a ver la foto El retrato circuló Masivamente por las redes sociales Y la fantasmagórica imagen Que logró verano Con su celular Pero eso es una figura Algo así, ¿no? Prima un poco al tema De los duendes de jardín Esas figuras que normalmente La gente tiene en sus patios Cuenta la leyenda Que no son del todo buenas Me contó un jardinero Amigo de mi mamá Que si tienes uno de estos duendes En tu jardín Lo que haces básicamente Es llamar a otros duendes Reales Para que vayan a tu casa Y vivan ahí Sí, esto en serio Me lo dijo un señor Y podemos comprobarlo un poco Porque en una nota De un noticiero Hablaron precisamente de esto Hay una pareja en Miami Que asegura que se les rompió La figura de un duende De cerámica que tenían Y que al día siguiente Se les apareció Un duende de verdad Que verga ¿Más? Mostrar la nueva casa A la que se había mudado Pero jamás se imaginó Que su cámara Captara algo extraño Moviéndose En la rama De este árbol Pero ese tremendo montaje El duende Una silueta Casi transparente Pero mira eso Ya, pero esa hueá De forma espontánea Y camina sobre la rama O sea A mi parecer Es algo que está colgado Del árbol Y pasa por encima De las ramas Nada más Pero ellos dicen Que es un duende Tenía un duende De cerámica Que se rompió La noche anterior Por eso Invitamos A Francis Fox A que percibiera El lugar E invitan A una medium Una señora Que percibe Las conexiones Con el más allá Para que sienta La vibración Por bluetooth No sé cómo chingar De cosas paranormales Que están ocurriendo En ese patio Todo esto es real Wow ¿Qué pasa? Aquí huele a duende ¿Quién se cagó? Ahí hay una apertura A otras dimensiones A varias dimensiones ¿Qué mierda está hablando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ahí hay una apertura A otra dimension Ahí hay otra Ahí hay otra puerta A otra dimension ¿Lo ven? ¿Pueden ver ese pequeño portal? Odio cuando se abren portales A otras dimensiones En mi cuarto Permítame chicos Tengo que hablar Con un experto sobre esto La foto Oye disculpa Tengo una apertura A otro universo ¿Qué hago? Sí, otro ¿También te pueden lograr Cosas bonitas? Entonces todo está bien Hay que defenderse aquí Oh, qué cool Uy, esta escena Entonces la hizo ahora Llevando a Mochis Qué bonito Se compró ese sabre láser Estuvimos un buen rato ¿Por qué hay que defenderse? Está súper cool Ese sabre láser Por favor Elgardo Defiéndete la cara ¿Qué pasa? Cuando eres joven Tu mamá te decía Que qué lindo eres Qué lindo eres Qué lindo eres Tu carita Eres bien atractivo Es una televisión divino Y el duende quisiera fastidiar Por eso te lo digo No creo No entiendo una mierda De lo que está pasando Todo empezó con que Habían duendes en la casa Llega esta señora Y dice que hay un portal Interdimensional en el árbol Dice que hay que defender Se ve muy mal Diciéndole lo bello Que le parece a este güey ¿Qué pinta está pasando aquí? He estado viendo La sección de comentarios De esto lo que hicieron Y un comentario que dice Este video me consta Que es real Porque yo he visto Muchas ocasiones En mi casa de la infancia En la casa de mi tía Pero eso era un hada Incluso en la casa Ni en lo que vivo en la actualidad Yo si creo en los duendes Tuve los encuentros Con ellos cuando era niño Son seres extraordinarios En dos ocasiones los vi Y en otras los sentí Nunca tengan duendes De cerámica en sus jardines Son duendes reales Disfrazados de manera atractiva Para atraerlos ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Para atacarlos Y devorarles el alma ¿Qué pasa? No compren ningún duende De jardín Se fumó un kilo de rígana Eso da un poco de miedo ¿Eh chicos? Pero bueno Está bien chicos No hay de qué preocuparse Simplemente No compren ningún duende De jardín Y todo debe estar bien Disculpen chicos Tengo un mensaje de mi novia Voy a contestar ¿Dónde están esos desgraciados? Ahí no Bueno primero que nada Buenas tardes Todos ustedes deben irse Esta no es su casa A ver putos Hagan fila Para no repetir el chingazo ¿Dónde está su líder? Hola mire Es feo Así que tú eres el líder Oye Sánarribles los dos Dejadíndose Como la señora ¿Le gusta de verdad Tener esa mierda? Soy el dueño De todo este terreno No me gusta Me metiste al barrio equivocado viejo Son viejos Pero no me importa Acabaré contigo ¡Ah! 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 Pudo nunca falta Nunca falla Son muchos ¿Cuántos son tantos? Ah podemos Podemos hablarlo Chicos puedo explicarlo en serio O sea no es lo que parece Les juro que no es lo que parece Puedo explicarlo chicos Por favor Chicos por favor Chicos no van a creerlo Yo he matado al líder anterior Y no está tan mal Estos chicos son muy leales Y le dan plátanos a su líder Todo el tiempo Tengo plátanos ilimitados ahora Mi único problema Es que me siguen a todos lados Y no puedo estar solo Ni en el baño ¡Déjenme cagar a gusto! Pero bueno chicos Si no tiene este video Si se pregunta por qué He tardado mucho en su video Es porque he estado ocupado Haciendo una cabaña Para todos los duendes Pero por lo pronto Voy a dejar aquí el video La moraleja de esta historia Es que si calzas arriba del once No le chupes la cabra a un duende Chicos espero Que pasa Que pasa Y si lo disfrutaste Puedes darle like al video Y comentar No olvides suscribirte al canal Y estar pendiente Para los próximos videos Soy Misa el líder De todos los duendes Bye Yeah Bravo Maravilloso Maravilloso Lo mejor Nada que decir hermano Me encanta Muy bien Misa Te quiero mucho Como siempre Un videazo Muy bonito Lo mejor Así que nada Chicos Si les gustó el video también Vayan al link del video original Vayan a dejar su like Y eso Si les gustó esta reacción Y quieren seguir viendo más reacciones Por favor Sigan diciéndome ahí en los comentarios También pueden dejarme algún videito Si quieren que yo reaccione A algún videito en particular Déjenmelo ahí Y bueno Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Bye ¡Sigan diciéndome! ¡Sigan diciéndome! ¡Sigan diciéndome! Sigan diciéndome!